Que verde está el río, verde de esperanza, cuando por la tarde me acerco a su agua Y admirar su fondo mientras tú me cantas Y sueño mil cosas de caonela y plata Caminando siempre por las nubes blancas, de tu mano niña de la noche al arbao De la sur del cielo se perdió una rosa, cuentan las estrellas que la más hermosa De la sur del cielo se perdió una rosa, nos mandó a buscarla la luna celosa La vida es baja, prendida en el agua, la ha robado el río, la canta en tu enagua La vida es baja, prendida en el agua La ha robado el río, la escondenzo en agua, corrimos tras ella toda una mañana No me atrapes niño, déjame que corra, que quiero ser libre, feliz y dichosa No me atrapes niño, que quiero ser novia, del viento gitano que baila en la copa De la sur del cielo se perdió una rosa, cuentan las estrellas que la más hermosa De la sur del cielo se perdió una rosa, nos mandó a buscarla la luna celosa La rosa es baja, que quiero ser libre, feliz y dichosa De la sur del cielo se perdió una rosa, cuentan las estrellas que la más hermosa ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya con otro! ¡Belí, Paco! ¡Vale! ¡Bulhería, bulería, 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 que bulería, que bulería, que caí, y vivo en el mundo y eso es lo que hay. ¡Belí, Paco! Mi abuelita, mi abuelita tenía un pollito. Lo criaba, lo criaba debajo la cama. Cada vez que mi abuela decía y el pollo pillaba. ¡Dalabí, dalabí, 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 dalabí. ¡Belí! ¡Belí, Paco! ¡Belí, Paco! ¡Belí, Paco! ¡Belí, Paco! ¡Belí, Paco! Si quieres saber mi nombre, ay, es mío, oye, es de mi hermana. Yo me llamo, yo me llamo, ella se llama, se llama, me llamo, me llamo, se llama, se llama. ¡Belí, Paco! 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 Y a las viejas, ya las viejas no le pican la puta, porque tienen las carnes muy duras, Se le meten por los costillares, ay, que no son puras, que son alaclar en él. Y una vez que yo fui a Ramón, no me dejaron entrar. Y una vez que yo fui a Ramón, no me dejaron entrar. Porque había de unos topeteros que me hacían... Bulería, bulería de Caín. Bulería, bulería de Caín, bulería de Caín, bulería de Caín. Bulería, bulería de Caín. Vivo en el mundo y eso es lo que hay. Vivo en el mundo y eso es lo que hay. Vivo en el mundo y eso es lo que hay. Vivo en el mundo y eso es lo que hay. Vivo en el mundo y eso es lo que hay. Vivo en el mundo y eso es lo que hay. Vivo en el mundo y eso es lo que hay. Vivo en el mundo y eso es lo que hay. Vivo en el mundo y eso es lo que hay. Vivo en el mundo y eso es lo que hay. Desde si yo y a Triana, ¡Ay, desde Triana eres! Vivo en el mundo y eso es lo que hay. Vivo en el mundo y eso es lo que hay. Ay, qué, bebé. Cantaron la pistolita Cantaron la pistolita Mi tío Manolo Organtinca Ay, el ciego de la solita Mi tío Manolo Organtinca Ay, el ciego de la solita Mi tío Manolo Organtinca 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 Lo que con otro ganas de ir conmigo ya lo perdiste Lo que con otro ganas de ir conmigo ya lo perdiste No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Y fue porque él no me dio ganas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué bonito año Para con ella No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Luego te vas con él y hace lo que él te dice. Gracias por ver el video.